En el siguiente informe relacionamos un accidente de tránsito ocurrido en el municipio de Yungo y la incautación de material de intendencia y varios metros de cordón detonante en el municipio de El Cairo. En la vía Yungo-Mulaló, sector de Platanares, se presentó un accidente de tránsito donde lamentablemente pierde la vida un motociclista al colisionar contra un tractocamión. La víctima fue identificada como Daniel Alejandro Soscue Ríos. En un operativo realizado en la vereda El Pacífico del municipio de El Cairo y gracias a información aportada por la comunidad, se halló en una vivienda de este sector rural de El Cairo material de intendencia y 65 metros de cordón detonante. Con esta incautación se logran neutralizar las intenciones terroristas del grupo armado organizado ELN en el norte del Valle del Cauca.